Muy buenas tardes, muy buenos días para los espectadores que nos siguen desde América. Bienvenidos a la segunda entrevista de este décimo foro internacional de televisión TV Morfosis, los contenidos audiovisuales en el nuevo escenario mediático que estamos celebrando desde la Universidad de Valencia en esta ocasión en compañía de las octavas jornadas con T de contenidos para la televisión digital. Este programa está siendo producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México y por el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia para ser transmitido a través de la teledifusión iberoamericana, a través del Canal Zoom de Colombia, la televisión educativa en México y en las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de buena parte de las universidades españolas, europeas y latinoamericanas. En unos instantes vamos a hablar con el profesor Enrique Bustamante sobre la radio y la televisión pública en el marco de la crisis. En un momento en el que el sistema audiovisual español se encuentra inmerso en un escenario completamente nuevo y en plena crisis económica y también de legitimidad, parece necesario encontrar otras maneras de entender la radio y televisión públicas. Muchas gracias, señor Bustamante, por estar aquí con nosotros hablando de servicios públicos. Muchas gracias a vosotros y a Conte de él. Antes, os quisiera recordar, antes de empezar con la entrevista, que podéis formularle las preguntas que deseéis al señor Bustamante a través de Twitter, utilizando el hashtag TVMorfosis. Pero antes, antes de comenzar, vamos a ver su videocurrículum. Enrique Bustamante es profesor universitario desde 1980 y catedrático de comunicación audiovisual y publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. Vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Comunicación de España, además es fundador y director de la revista de investigación en comunicación TELOS, Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad. Forma parte del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de titularidad del Estado, nombrado por el gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, condecorado por este motivo con la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Bueno, hemos estado hablando a lo largo ya de este día y medio que llevamos de jornadas, a lo largo de estos programas, que se está produciendo una multiplicidad terrorífica de la oferta. ¿Qué sentido tiene en este nuevo contexto la televisión pública? Bueno, me gustaría, primero, introducir un poco mi intervención, en el sentido de que, por supuesto, hablo a título individual, como siempre, y los errores son míos, pero me gustaría recordar que formo parte de un grupo de investigación que se llama TEL de Todos, que creamos hace años, con en torno a 200 personas de apoyo, de profesionales de la comunicación y de profesores de investigadores, y el nombre lo dice claramente, teledetodos.org, es un portal y un equipo para defender el servicio público, que acabamos de terminar justamente un balance sobre la situación del servicio público en España y las propuestas electorales que se deben llevar a las próximas elecciones generales. También, inevitablemente, mi intervención va a beber de un grupo internacional paralelo, el grupo de Turín, que se creó hace seis, siete años, con investigadores y profesionales de siete países europeos. Algunos participan en este coloquio, como el profesor Riqueri, como el profesor Emilio Prado, y llevamos cinco años trabajando sobre los grandes aspectos del sistema comunicativo del servicio público. Con eso quiero decir, por supuesto, asumiendo los errores de mi intervención, que mucha gente pensamos que nos sentimos no tan contentos como se comentaba al final de la mesa redonda anterior. Es que somos pesimistas integrales porque hemos superado algunos los 60 años, yo creo que no, somos resistentes y optimistas integrales desde hace muchos años. Pero seguimos pensando que el servicio público es fundamental. ¿Por qué? Pues porque toda esta plétora de dispositivos, de formatos, de contenidos de aparente abundancia está escondiendo realmente un empobrecimiento sistemático del pluralismo, de la diversidad cultural y de la capacidad de selección de los usuarios como ciudadanos. Ejemplo concreto, el caso español. Hemos multiplicado los canales, hemos pasado de seis, ocho a cuarenta canales, más los autonómicos, más los locales en algunos sitios. Y, sin embargo, los estudios que hemos hecho demuestran que los contenidos, los formatos, los géneros, cada vez son más reducidos, cada vez son más discriminatorios y tienen menos diversidad. Hemos multiplicado los canales, tanto en televisión digital terrestre como en Internet. Y, sin embargo, comprobamos que la producción audiovisual española se ha hundido. Se ha hundido por la crisis, pero en paralelo a la multiplicación de canales y de contenidos aparentes. Y que se ha reducido casi en un 45 o 50% el presupuesto de gastos de la producción independiente en España. El coste medio por hora se ha dividido por 50 o 55%. Los canales temáticos, que tienen un gran éxito, apenas llegan al 5% de la publicidad y se han hundido en inversión. Realmente, en muchos casos, no producen nada. Los canales de pago tampoco. Es decir, en televisión y en Internet también, cantidad no es igual a calidad ni a diversidad. Se han hundido en términos de pluralismo ideológico, porque la dinámica comercial es una dinámica cada vez más dura. Todos estos términos, branding, content, storytelling, todo eso, encubren también un proceso de comercialización terrible de todos los mensajes audiovisuales. Y, al mismo tiempo, hay un problema muy preocupante, que es el proceso de concentración, tanto en el plano nacional como en el plano global. En el plano nacional, España es un ejemplo de lo peor. La radio controla tres cadenas, controlan en torno al 85-87% de la publicidad. En televisión, dos grupos controlan prácticamente el 86-87% del mercado publicitario y no dejan nada al resto de los competidores. Si vamos al plano global, nos encontramos con gigantes como Google, como Amazon, como Apple, como Netflix, del que se hablaba con tanto entusiasmo en muchas ocasiones, que están acumulando millones de usuarios en un enorme poder, como nunca antes tuvieron ni siquiera las majors de Hollywood. En muchos casos ya, incluso en informes de la Unesco, se habla de Hollywood, de la alianza entre los grandes nuevos agentes de Internet con las viejas majors para controlar también las redes. En definitiva, nos abocamos a un mundo en el que el espacio público, la esfera pública democrática, la participación como ciudadanos se empobrece. Y para eso es fundamental no solo restaurar, sino reforzar el servicio público y trasvasarlo no solo del concepto de radio y televisión clásica, sino a un concepto de servicio público multimedia, multiplataforma, digital, personalizado, como dicen en la BBC. Es decir, la capacidad de un espacio público, de liderar todo el proceso de cambio en la comunicación y la cultura y de avanzar también de forma internacional hacia un Internet de servicio público. Vemos que en este momento los servicios públicos de comunicación no están en absoluto al nivel de esos servicios públicos de comunicación que usted ha descrito, que usted desearía. ¿Qué perfil debería de tener esos servicios públicos de comunicación, no solamente de radio y televisión, sino también de Internet, para garantizar las libertades democráticas de los usuarios, digamos, usuarios, espectadores, personas, bueno, de los ciudadanos, al fin y al cabo? Bueno, no se puede hacer un mapa uniforme. La BBC ha hecho un plan muy serio de eso que han llamado televisión personalizada, multimedia, de recuperar, de traspasar al mundo digital todas las misiones clásicas que desempeñaba. Se está haciendo un esfuerzo también muy importante en Alemania. El problema está en los países latinos, latino-mediterráneos, que ni siquiera consiguieron crear unas estructuras de buenas prácticas básicas para afrontar, primero, la regeneración del servicio público, su fortalecimiento y su adaptación digital. Y esa situación es común también en América Latina, donde la mayor parte de los países el servicio público ha quedado reducido a posiciones marginales, testimoniales, muy interesantes a veces, pero sin impacto global en la sociedad, dejando toda la esfera pública, el espacio público, al mundo comercial y a las grandes empresas. Me parece que es muy preocupante esa situación, que es mucho más grave todavía de cara a la transición digital y que ha llegado el momento de actuar con una regeneración radical del servicio público en nuestros países. Me refiero a la Europa Mediterránea, pero también a América Latina. Es decir, los procesos de reforma paulatina han fracasado. El caso español creo que es ostentoso. Los partidos políticos y no solo los gobiernos han usurpado la participación de los ciudadanos. Hoy hay que dar un salto cualitativo y dar la voz directa a los ciudadanos, tanto en la participación directa en la gestión del servicio público como en la decisión de la oferta de contenidos y servicios que deben realizar. ¿Qué herramientas se podrían utilizar para canalizar ese deseo de los ciudadanos? ¿Para que los ciudadanos puedan establecer qué misiones debe de tener ese servicio público? Bueno, nosotros en Tele de Todos hemos avanzado una propuesta que vamos a presentar también a los medios y a los partidos políticos que plantea que si hoy disponemos de herramientas digitales interactivas suficientes para que incluso partidos políticos funcionen orgánicamente y elijan a sus dirigentes, el servicio público no tiene por qué dejar de utilizarlas. En España hemos comprobado, pero también en Italia, también en Francia, retrocesos sistemáticos de la participación ciudadana en el servicio público. Hemos contemplado incluso un caso como el de Alemania, donde recientemente el Tribunal Constitucional determinaba en una sentencia que los partidos estaban usurpando el 50% de los cargos de gestión y de control del servicio público y que debían abandonar esa actitud y dejar paso a las asociaciones de la sociedad civil. Nuestra propuesta es que en pleno Consejo de Administración y en el Consejo Asesor las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro se inscriban en un registro, participen directamente en la oferta de contenidos y elijan una parte importante a ser posible mayoritaria del Consejo de Administración. Y el Parlamento, los partidos políticos representados en el Parlamento, solo elijan una minoría de los miembros del Consejo de Administración que debe gestionar y controlar la gestión del servicio público, precisamente para impedir las cuotas de militantes que en España, pero también en Italia, también en Francia y en Alemania, han sido nefastas y han usurpado e impedido un auténtico derecho de acceso y participación como manda, por ejemplo, la Constitución Española. Eso significaría que desde la cúspide en el Consejo Asesor, que hoy está previsto pero apenas funciona, en el Consejo de Administración y, por tanto, en el nombramiento de presidente del Consejo de Director General Profesional, que proponemos que sea por concurso público, transparente, abierto de profesionales, participe de forma directa a las sociedades, entidades de la sociedad civil que se inscriban en un registro en favor del servicio público y que los ciudadanos individualmente puedan también asociarse, como ocurre ya en la BBC o en la ARD alemana, para participar directamente en el día a día, no solo en la orientación, en el día a día de la oferta programática de los servicios online, de todas las misiones que el servicio público debe cumplir hoy en la era digital. Eso significa que el derecho a acceso no debe ser solo un derecho a acceso limitado a algún espacio como ahora en Televisión Española. Cada seis meses abren un concurso para que alguna entidad de la sociedad civil pueda expresarse durante unos minutos. Y si se ha expresado los seis meses pasados, ya durante un año no puede volver a pedirlo. Nos parece un absoluto ridículo. El derecho a acceso tiene que ser un derecho sistemático de participación de la sociedad civil. Y los partidos políticos no pueden usurpar ese derecho. El despotismo ilustrado del pasado en el servicio público no puede seguir manteniéndose. Y la única forma de que efectivamente no continúe es dar la voz a los ciudadanos directamente en la gestión y en la oferta del servicio público. Ha comentado que es una propuesta que quieren hacer a los partidos políticos antes de elecciones generales. ¿Ya han tenido algún contacto con algún partido? ¿Cómo han visto? ¿Han tenido feedback ya? Porque claro, es muy goloso tener el control de los servicios públicos. Yo tengo la experiencia del informe del Consejo de la Reforma en 2005 que entregamos al Parlamento y al Gobierno Zapatero. Ahí proponíamos sistemas y métodos para que todos los grupos parlamentarios, incluyendo los minoritarios, tuvieran obligatoriamente una participación activa en el Consejo de Administración en el nombramiento por el Parlamento de Profesionales Acreditados. ¿Qué pasó? Que los grandes partidos y los pequeños se pusieron de acuerdo para impedir esos métodos y para elegir de nuevo cuotas de militantes políticos fieles en el Consejo de Administración. Cuando llegó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy, maximizó el efecto de desastre y volvió a la mayoría simple del Parlamento para elegir Consejo de Administración, Director General, Presidente, todos los cargos. Resultado, hundimiento absoluto del servicio público. Caída libre de las audiencias de Radio Interrupción Española. Desprestigio absoluto de su independencia editorial, que es un dato vital del servicio público hoy y para el futuro. Degradación financiera sistemática del servicio público de Radio Interrupción Española. En el campo autonómico. Reforma para que las autonomías pudieran también elegir, por mayoría simple, incluso externalizar, privatizar. El resultado ha sido un desastre absoluto en la televisión autonómica y de proximidad en España. El cierre de Canal Low, la total externaización, desnaturalización de Radio Interrupción Madrid, el modelo aberrante de Radio Interrupción Murcia, entregándolo a una empresa privada subvencionada con millones de euros durante siete años. Se ha convertido la Radio Interrupción Pública Autonómica, que es un eje vital de proximidad y de participación ciudadana, en un hazmerraír, en un despropósito terrible contra el servicio público. Hablemos un poco de regulación, porque es cierto, además, ustedes proponen un nuevo sistema en donde sean los propios ciudadanos, los ciudadanos dispongan de mecanismos para gestionar y controlar las radiotelevisiones. ¿Habría alguna manera de sancionar ese incumplimiento? Porque, claro, a veces sin sanción no hay un incentivo para cumplir. Proponemos que las entidades de la sociedad civil, inscritas en un registro, colaboren a proponer al Parlamento, porque el Parlamento es el lugar inevitable de la democracia, proponer la vital más uno de los miembros del Consejo. Que los partidos políticos, por mayoría de grupos parlamentarios, tengan que consensuar por dos tercios el resto de los miembros del Consejo. Que ese Consejo elija su presidente. Que elija por concurso público abierto a un profesional con amplia experiencia audiovisual como director general. Separar el control de la gestión directa. Proponemos que haya estatuto y consejo de informativos en todas las redes de televisiones autonómicas. Carrera profesional objetivada para que desde arriba, desde el poder político o los lobbies económicos, no se pueda manipular a los profesionales. Todo eso para garantizar la independencia editorial. Proponemos también un tema vital, que es descentralizar de una vez por todas el servicio público. Eso significa que tenemos que acabar con un sistema completamente irracional del servicio público, que viene por razones históricas lastimosas de nuestro pasado, de la transición, que pone a competir un sistema de televisión público autonómico con un sistema de televisión público central de la televisión española. Y ambos olvidan completamente la red de televisión local, municipal, de servicio público, comunitaria. Proponemos que haya una construcción desde abajo, aprovechando la experiencia de la BBC en Escocia, Gales, etcétera, Irlanda y la de la RD y ZDF alemana, construir un sistema federal de radio y televisión pública de abajo a arriba, con colaboración de las autonomías, para que en cada comunidad autónoma la radio y televisión autonómica, con total autonomía, realice las emisiones y colabore con Radio y Televisión Española para hacer un canal estatal alimentado por la creatividad y la cultura de todas las regiones. Interesante. ¿Y qué haremos con la financiación? Porque también la manera de financiarse es una manera de mantener la independencia, no solamente desde la gestión, sino cómo van entrando... Bueno, en financiación también tenemos toda una colección de malas prácticas en España, de las que debemos aprender. Primero, en 2005 había una deuda acumulada de casi 7.508.000 millones de euros, que llevaba a la quiebra absoluta del servicio público. Aquello se solucionó con una absorción de la deuda por el Estado y creando la Corporación de Radio y Televisión, de nueva planta, sin endeudamiento, con prohibición de endeudamiento. Esa prohibición se ha violado también. Radio y Televisión Española tiene un déficit de 100, 120 millones de euros cada año, ya 750, 800 acumulados, y la ley decía que en esa situación todos los consejeros y el presidente debían dimitir automáticamente, cosa que no han hecho, evidentemente. Proponemos que haya una asunción del coste real del servicio público por el Estado, financiación suficiente para las misiones del servicio público, como en digital y multiplataforma, una financiación estable, plurianual, que se fije sobre el coste neto de las misiones del servicio público, como manda la doctrina europea, que sea el Estado directamente quien asuma ese coste básico, especialmente, fundamentalmente, a través del canon que pagan las empresas privadas por el uso del espectro. El uso del espectro orciano es del pueblo español, por tanto, solo usufructúan las empresas privadas. Ese canon daría suficiente como para pagar de forma global el coste del servicio público. Por eso, proponemos que la vuelta a la publicidad en Radio Televisión Española es hoy enormemente arriesgada y difícil, pero que la tasa que pagan las empresas privadas por esa eliminación de la publicidad, a partir de 2010, vaya a un fondo de reserva, que está previsto en la legislación, porque es imprevisible, cada año cambia, y hay procesos y hay expedientes, etc. Proponemos que, en cambio, el servicio público use directamente el patrocinio, y especialmente el patrocinio cultural, incluyendo en los medios online, y proponemos, en una situación en la que, en toda Europa, se debate sobre el canon, el famoso canon general en la Europa Occidental, que grababa a los hogares con televisor para permitir la concienciación del público, proponemos un sistema original en el cual el coste total del servicio público que paga el Estado aparezca en la declaración de la renta que hacemos, una parte importante de la población, con la cuota correspondiente a cada persona o a cada familia en función de sus ingresos. Es decir, que quede claro, primero, que es un impuesto finalista que va para pagar el servicio público, enormemente importante en nuestra sociedad, y segundo, que quede claro también que es progresivo, cosa que el canon no lo conseguía porque era igual para todos los hogares. Que es progresivo significa que una parte importante de la población que no tiene que hacer el IRPF no pagará, pero los que paguen pagarán en función de su renta y de su disponibilidad de renta. Pensamos que esa es la solución en un sistema en el que ya es imposible grabar a los hogares que tengan televisión porque hoy se capta la televisión por cualquier dispositivo y por cualquier plataforma. Y el canon histórico es un concepto regresivo, injusto, porque pagan también hogares que no pueden pagar o hogares que pagan lo mismo que la clase alta que tiene una muchísima mayor disponibilidad de renta. Y de paso se motiva al ciudadano a ser exigente, porque si yo soy consciente que tantos euros al año son retenidos por Hacienda para la televisión, es como que me duele un poquito más y la noto más como una televisión de pago. Es curioso que en muchos países como el nuestro estamos habituados a que haya una casilla aparentemente voluntaria para la Iglesia, que sabemos todos que aunque no la marquemos también le van a dar el mismo dinero a la Iglesia, porque ya está concertado, una casilla para las ONG que también podemos marcar y no la haya para el servicio público, que es un elemento vital para el futuro como cultura, como democracia, como cohesión social, como integración de un Estado. Pensamos que es fundamental mantener esa visión finalista y de concienciación de los ciudadanos tanto en el modo de pagar y recaudar transparente el coste del dinero público como realmente en que vean y comprueben que el servicio público responde a sus demandas, necesidades, organización y que puedan aglutinarse en torno al servicio público, exigir, participar, demandar y que sus demandas sean públicas, transparentes, notorias. Eso significa también un sistema financiero transparente, responsable ante la población con total transparencia sobre el coste del servicio público que cuesta cada misión, pero también total transparencia sobre contratos con empresas privadas, sobre apoyo a la producción independiente audiovisual que es vital. También una transparencia que hasta ahora no ha tenido Radio Televisión Española, tampoco las autonómicas, totalmente opacas. Yo cada año me reclaman, me piden en el Observatorio Audiovisual Europeo que le ayude a encontrar las cifras de las televisiones autonómicas porque no las depositan ni siquiera en el registro mercantil, la mayor parte de ellas. Tenemos que ir a una transparencia absoluta del servicio público en sus actividades internas y en misiones vitales como el apoyo a la producción independiente y a la producción audiovisual y cultural europea. En la mesa anterior se hablaba de maravillas, House of Cards y Juego de Tronos. Estamos todos obnubilados por las grandes series norteamericanas pero estamos ocultando nuestro empobrecimiento en la producción audiovisual. El servicio público tiene que tener un papel vital de locomotora, de motor del conjunto de la producción independiente no solo audiovisual y cinematográfica sino también cultural en todos los terrenos. Ha nombrado en un momento el tema del espacio radioeléctrico que es de todos y que está repartido con las diferentes empresas. ¿Ustedes también tienen previsto regular este reparto del espacio radioeléctrico? Al menos aquí en Valencia hubo mucha polémica por ejemplo con las televisiones locales que se cedieron licencias a precisamente empresas que eran muy favorables al gobierno de ese momento. ¿Ustedes han previsto alguna cuestión a ese respecto? Un problema muy grave que tenemos en España es la ausencia todavía hoy somos el único país de los 27 de la Unión Europea que sigue sin tener una auténtica autoridad audiovisual. Lo que tenemos ahora en contra de lo que planteaba la Ley General de Audiovisual de 2010 es un macro regulador que agrupa las telecomunicaciones la energía cualquier cosa con el audiovisual que no tiene ni competencia ni formación ni independencia del gobierno para ser una auténtica autoridad audiovisual esa laguna es vital porque si tuviéramos y proponemos la creación de un auténtico consejo audiovisual no solo de la televisión sino de todo el audiovisual también online de la televisión pública y de la televisión privada tendríamos una instancia independiente que decidiera el reparto de licencias proponemos que se cambie inmediatamente la Ley General de Audiovisual no es posible que las licencias privadas se den por 15 años con prórroga automática prácticamente hasta la eternidad mis colegas mexicanos entenderán que en España estamos en la práctica se ha copiado se ha copiado el modelo de la Ley Televisa dar las licencias hasta la vida eterna a las grandes cadenas privadas eso hay que corregirlo inmediatamente tiene que ser por un periodo más breve que haya un regulador independiente con reglas transparentes y objetivas para el servicio público para los concursos que esos concursos se den por un tiempo limitado vuelvan a salir en un concurso competitivo periódicamente permitan romper la concentración el duopolio de dos grupos controlando todo el mercado televisivo es por tanto necesario imprescindible también revisar el plan técnico de frecuencias donde la televisión comunitaria sin ánimo de lucro ha sido expulsada eliminada completamente en los sucesivos planes el último 2014 es preciso revisar la regulación de la televisión local comunitaria tanto local municipal como local comunitaria ambos modelos de servicio público y dar un espacio de frecuencias importante a la televisión comunitaria la televisión local creada por los ciudadanos y por sus entidades es preciso integrar ese esquema de televisión local y comunitaria en el servicio público es decir proponemos que el servicio público no solo sea digital y multimedia sino que sea un gran motor del espacio común de la cultura de la comunicación de la información en nuestro país y que por tanto se articule servicio público estatal autonómico y local aunando esfuerzos tanto en televisión punto masas como en digital pero también aunando contenidos difundiendo contenidos creando un polo ahí vital de apoyo a la creatividad cultural desde la base a la expresión y la participación democrática desde la base social en definitiva un resorte vital para conseguir una democracia con mayor calidad bien estamos hablando hemos hablado mucho de gestión de financiación estamos en hablando de contenidos a lo largo de todas estas jornadas esto estos mecanismos a través de los cuales los ciudadanos que usted mismo ha establecido pueden controlar las televisiones también se centrarán hablarán de contenidos decidirán que contenidos sí que contenidos no en función de que primero tenemos reivindicamos que se cumpla la ley la ley de reforma de 2006 y la ley general de audiovisual contemplaban que cada televisión pública debía hacer un mandato marco negociado con el parlamento donde cada nueve años se fijaran las misiones de servicio público como nueve años es mucho demasiado tiempo se exigía también que cada tres años se firmara un contrato programa detallando exactamente misiones de servicio público para qué públicos a qué horarios en qué formatos en qué géneros de educación de cultura de información creo que en ese proceso que nunca se ha llegado a cumplir la televisión española firmó el mandato marco pero nunca ha hecho un contrato programa la mayor parte de las televisiones autonómicas no tienen ya vigente ningún contrato programa ningún mandato marco no tienen ningún compromiso con los ciudadanos hablamos de un compromiso con la ciudadanía para elaborar ese mandato marco y esos contratos programas hace falta hacer consultas sistemáticas a los ciudadanos hay que darle cauces de participación hay que sintetizar esos resultados después negociados por el servicio público con el parlamento firmados en un periodo plurianual con la financiación necesaria es necesario también espacios de acceso sistemático de las entidades sociales como manda nuestra constitución es necesario que en ese proceso haya una participación sistemática permanente de las entidades sociales que constituyen el entramado de la sociedad civil y de los ciudadanos directamente para que realmente se sientan representados en el servicio público y en materia de servicios online ya hay una normativa europea que establece sistemas y procesos para demostrar el valor añadido del servicio público en cada servicio online que se lance en España jamás se ha llevado a la práctica a pesar de que la ley también lo contempla es necesario que ese proceso que exige la Unión Europea se constituya como un auténtico sistema de participación que los ciudadanos decidan en cada momento qué servicios online necesitan justamente para contrarrestar la presión brutal comercial que las redes digitales tienen hoy incluyendo las redes sociales que olvidamos frecuentemente que son entramados de enormes corporaciones con cotizaciones en bolsa y negocios impresionantes como Google por ejemplo es necesario avanzar también en una cooperación internacional con la UER con las redes y televisiones públicas de toda Europa construir un sistema mucho más eficaz de intercambio de programas de cooperación para la adaptación tecnológica es necesario convertir el servicio público en un elemento central de la cooperación cultural de la cooperación internacional de la cooperación por la diversidad como establece el convenio con la UNESCO que España entre otros países ha firmado en definitiva es necesario convertir el servicio público multimedia y multiplataforma en el eje de acceso a lo común en la cultura y la comunicación de todos los ciudadanos teatros públicos ópera bibliotecas digitales etcétera etcétera europeas decía si compramos algún se compra algún producto el comisario Montalbano ponía el ejemplo pero realmente la única gran producción intereuropea digamos es el festival de Eurovisión no existe estos si hay alguna coproducción alguna cosita de ficción pero no hay no hay producciones tampoco entre diferentes países europeos para conformar utilizar los servicios públicos también para conformar esa identidad europea común la UER la Unión Europea de Radio Difusión ha dado pasos importantes en el pasado en tema de intercambio de noticias de reportajes filmados de cooperación técnica o jurídica pero todavía muy lejos de la cooperación y articulación que podría generar y en el caso español de Radio Televisión española no hemos cesado en los últimos cuatro o cinco años de dar pasos atrás por ejemplo salimos de Euronews España salió de Euronews por una por una bicoca de aportación España ha prácticamente roto los acuerdos con arte España ha retrocedido en todos los foros latinoamericanos en los intercambios de productos programas con América Latina hoy con tantos canales y las películas y las series latinoamericanas prácticamente no llegan a España o llegan a horarios lastimosos de nocturnos hemos retrocedido brutalmente en términos de diversidad cultural de la capacidad de nuestros ciudadanos de elegir de elegir productos culturales de otras culturas de hacer un diálogo intercultural con otras culturas incluso con las culturas próximas en términos de lengua en términos de hábitos de gustos culturales etc. estamos en un proceso de multiplicación de la abundancia de contenidos y simultáneamente estamos dando pasos hacia atrás terribles en materia de diversidad y de capacidad de elección Sí, porque al final la FORTA que quizás podría haber funcionado un poco para articular estos contenidos entre las diferentes comunidades autónomas ya hablando dentro del Estado español se ha convertido prácticamente en compartir algún formato y comprar paquetes de productos de producciones norteamericanas mayoritariamente Yo siempre he repetido en mis clases de empresa de economía que lo grave de la FORTA o de la radio de televisión autonómica española no era la politización la manipulación informativa electoral lo grave era que eso redundaba en una absoluta incapacidad para cumplir el servicio público para cumplir sus labores de información de apoyo a los contenidos de apoyo a la creatividad cultural de una autonomía para colaborar al intercambio y el conocimiento entre regiones porque finalmente en la FORTA coinciden o coincidieron siempre las televisiones autonómicas controladas por gobiernos de partidos diferentes que se oponían entre sí y a su vez se oponían con los que controlaban a radio y televisión española da igual que fuera PP o PSOE según los momentos de forma que era imposible la cooperación entre ellos si eliminamos ese pecado original si conseguimos una auténtica independencia editorial del servicio público a escala autonómica y a escala nacional esa falta absoluta de colaboración no tiene ningún sentido y los ciudadanos no nos lo van a perdonar y se prestará a manipulaciones interesadas por ejemplo hace año y medio los señores de la UTECA propusieron que se eliminara todos los terceros canales autonómicos y se creara un solo canal en español alimentado a segunda cadena o algo alimentada por todos querían eliminar ya completamente el servicio público regional pero para defender su legitimidad hace falta que realmente eliminen ese pecado original conquisten su total independencia editorial y a partir de ahí puedan articularse en un sistema federal con mucho menos gasto con mucho menos despilfarro con mucha más capacidad de inversión con mucho más intercambio entre programas y culturas diferentes como elemento fundamental de cohesión del Estado federal para el futuro además que más allá de los contenidos de la gestión es que al fin y al cabo podría ayudar a dinamizar todo el resto de la industria audiovisual claro nosotros en el estudio evaluamos intentamos evaluar también el papel de la red de televisión autonómica y de la propia red de televisión española en el apoyo a la producción independiente de cine de ficción audiovisual en general de productos audiovisuales pero también su papel en el resto de los sectores culturales para concluir justamente la importancia decisiva que ese servicio público federal tendría para catapultar no sólo con permitir el intercambio de creatividad cultural sino también para proyectar esa cultura hacia el exterior y por tanto unirla con la cooperación cultural pero eso significaría efectivamente independencia editorial racionalización del gasto articulación de contenidos entre las regiones significaría eliminación completa de todas las interferencias políticas y partidistas en el conjunto independencia absoluta de los trabajadores en cada una de las emisoras en definitiva participación y vigilancia permanente por parte de los ciudadanos un sistema radicalmente nuevo al que hoy conocemos en España estamos hablando entonces de una refundación estamos hablando de una total refundación del servicio público no sólo en materia digital sino en materia de buenas prácticas yo he escrito hace poco que España era seguramente compartido con Portugal Grecia el país del manual perfecto de las malas prácticas de las peores prácticas parafraseando a la UNESCO nuestra idea es que estamos en la recta final ya no hay tiempo el servicio público se ha hundido en España y no sólo por la abundancia o la multiplicación de canales de la TDT sino por su falta de prestigio y su degradación de su legitimidad democrática y estamos ahora ya en el suelo de una radio televisión española con el 15-16% de una autonómica con el 8% de una autonómica con el 17-18% todo el servicio público no llega a 25% ya de si no hacemos una reforma radical una regeneración radical dentro de 4 o 5 años probablemente sólo podemos certificar la muerte del servicio público o probablemente peor todavía tengamos que certificar que en España perdónenme mis colegas mexicanos copiamos el modelo Televisa es decir un sistema controlado por una o dos cadenas también justamente dos en España donde los partidos políticos pagan la publicidad en sus campañas que controlan absolutamente el juego político y democrático y donde los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de expresarse salvo en unos canales maravillosos educativos culturales que llegan al 1,5% del CHER creo que ese sistema no lo quieren nuestros colegas mexicanos y están demostrando mucha voluntad de cambio y nosotros no debemos permitir que llegue a ese extremo la degradación del espacio público español porque al fin y al cabo estamos hablando de los derechos de los ciudadanos estamos hablando de derechos vitales no sólo políticos y electorales sino de espacio público de esfera pública de decisión colectiva estamos hablando de un programa de identidades de conocernos y articularnos entre las comunidades y las regiones estamos hablando de un programa de diversidad cultural si no somos capaces de crear espacios de difusión de nuestra cultura buena parte de la cultura popular queda en el gueto queda oculta a nivel local de barrio de pueblo y nunca podrá tener la posibilidad de visibilidad en el conjunto de España o en el exterior estamos hablando de un problema económico también porque hoy la cultura digital las industrias culturales se reconocen como un sector vital económico de economía del conocimiento para el futuro ¿qué es lo que estamos produciendo en esta proliferación en esta abundancia de contenidos? ¿qué estamos produciendo? en una época el señor Jack Valentin de la Ampea pronosticó en Europa que Europa debía dedicarse a la ficción serial porque del cine ya se ocupaban ellos pero hoy hoy hemos dado un paso más hoy nos podrían decir seguramente los señores de la Ampea que nos dediquemos a los reality a la última 17 edición de Gran Hermano a la 25 de Masterchef o de programas de cocina o de concursos con Infoshow porque finalmente no producimos nada y esos mismos formatos los estamos copiando y pagando royalties a las grandes multinacionales que controlan los formatos es decir nuestra creatividad cultural es más fuerte que nunca pero no tiene lugares donde expresarse y nuestra industria de producción cultural está cada vez más empobrecida sí, pero al final eso está afectando a toda la no solamente a los medios de comunicación a radio, televisión medios online sino a toda la producción cultural del Estado si no tiene una manera donde darse a conocer yo he sostenido que en el caso español peor todavía que el IVA no cultural con el 21% peor que el desplome del dinero dedicado por el Estado a la cultura que se ha desplomado en un 50-55% es el desplome del servicio público porque sin eso la cultura española no tiene ninguna ha perdido sus plataformas de expresión de promoción de visibilidad y estamos viendo que las cadenas privadas el periodismo cultural ha desaparecido y el happy end final de los telediarios ya puede ser un desfile de lencería femenina o un desfile de modas o un concurso de cocina pero es que en Radio Televisión Española también cada vez más el final feliz cultural es una película de una major un blockbuster una superproducción de una discográfica multinacional es decir incluso el último rastro del nacionalismo cultural que es defender y apoyar la cultura europea la cultura española etcétera se está desapareciendo y cada vez más vamos a copiar aquella aquella sentencia que decía Frédéric Martel sobre la situación en Estados Unidos donde decía todo crítico cultural que ataque un producto masivo de venta será considerado traidor a la democracia es decir el que no apoye a las mellors y a su grande producto será considerado un traidor a la modernidad de la democracia muchísimas gracias por esta traición a la democracia atacando a las mellors continuaremos ha sido una entrevista interesantísima les esperamos dentro de unos minutos hablando precisamente de la televisión de proximidad televisión pública de proximidad muchas gracias y hasta luego